En la lucha por mejores y más reivindicaciones sociales y económicas para los trabajadores, ahí lo conocí cuando yo entro a trabajar nueva vez, porque ya había sido cancelado en una ocasión al ingenio por venir. José Blanche era parte del sindicato de técnicos y afines que funcionaba ahí y yo cuando entro me reintegro, caigo en el sindicato unido de trabajadores del ingenio por venir, SUTIP, entonces se fusiona el sindicato de técnicos con SUTIP y se forma un solo sindicato unido y se le nombra sindicato unido del ingenio por venir. Entonces José Blanche encabeza como secretario general y este servidor como secretario de reclamos y conflictos.